¿Usted está viendo eso que yo estoy viendo? Figura humanoide, cuerpo, cabeza, brazo Y yo no sé si usted nota, pero se está viendo hacia los lados, está como, como reconociendo A ver, güey, así con el... ¡Claro! Si no lo hubiese grabado, nadie me creería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Claro! En un funeral de un joven en la Ciudad de México Una manifestación extraña relacionada con el fallecido comienza a ocurrir a la vista de todos Vamos a ver lo que sucedió ¿Qué? ¿Pero ven que se movió todo el mundo? Sí, cuando va debajo Se movió yo también, supi ¿Nosotros qué? No, ya no se va a morrer Ya quería que todos pudieran ver Yo digo, usted ve ¿Qué está moviendo? ¿Cuándo va? ¿Qué está moviendo? ¿Qué está moviendo? ¿Qué está moviendo? ¿Y por qué no lo grabaron? ¿Ya veo? No, pero lo grabé ¿Cómo es? ¿Otra vez me hicimos ? No Ay, papá No, yo sé qué es lo mismo Sí, yo cuando bajé ya lo... ¿Quién se llevó? No, sigo nada No, sigo nada No, sigo nada ¿Qué? Ahí va, ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! No, 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 no se cayó. No, 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 no. Un extraño evento que ocurre en su casa y lo registra en video. Al parecer una pareldolia sumamente aterradora se deja ver detrás de ella. Vamos a verla. No puedo, no puedo. Ven ahí. Ven ahí. Au. Ven. Este es mi pelo. Pero parece, no sé si sea la bata, algún suéter, algo que esté haciendo ahí. Es para ver corrido de miedo, pero ahí tengo colgadas una bata de baño, unas dos toallas. Y este es mi ojo. Qué miedo. El familiar de un paciente. Graba un impactante fantasma que se asume en la puerta de esa habitación. Este es el documento. El documento. El documento. El documento. El documento. Atención. En las afueras de un centro comercial unos jóvenes graban algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. Vamos a verlo. En una oficina, un trabajador suba su cuenta de TikTok lo que se aparece en la noche en su lugar de trabajo, que es bastante escalofriante. Vamos a verlo. 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 ¿Ves el bulto allá? Sí, ese es algo blanco Va para allá, para el arroyo Las cámaras de seguridad de una casa captan al parecer un impresionante animal que se transforma en un hombre El video es impresionante, esto fue lo que se registró ¿Ves el bulto allá? Yo sé que no me estoy volviendo loco, yo sé que no ¿Usted está viendo eso que yo estoy viendo? Figura humanoide, cuerpo, cabeza, brazo Y yo no sé si usted nota pero se está viendo hacia los lados, está como reconociendo Yo voy a bajar, no, 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 yo voy a, yo necesito bajar a ver esto ¿Cómo? ¿Cómo hago paro? Yo voy a bajar Yo voy a bajar Porque yo Loco No me estoy volviendo Yo no me estoy volviendo loco Dios mío Siento como que se me va a venir, pero a ver si desde aquí se ve igual Ya no está Ya no está Ya no está Ya no está ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.